Vamos a comenzar con el himno internacional de la poesía en la voz de Virginia Valdomino, el ángel gitano, acompañada por el coro de los ángeles negros. ¡A la guitarra, Antonio Mala! ¡Llegamos todos y todas! La patria del poema. ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el campo! ¡Volumptuosa, semilla y meblando, y creceré y aquí echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. ¡Viva el flamenco! 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 y yo recortaré a verte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde, el aroma del limón, caballo de los años, limpio de luz, Sobre el albador, el oxígeno, cristalismo, estira mucho del universo. Y que desde en agosto se atornan de pretas, de manzanas, de pedigas en el tiempo del frescor, intensidad desde infinito se desvuelve el sol entre las penas del profundo marco de antiposilvestre. ¡Gracias! 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 No veis que soy en Dios a lunar desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda ganancia de lo verde! Meteórica expansión del arco iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada El bando negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del rubí Soy del cielo, de este cosmos y del sol La conjunción parítima y alada Mi voz de ser rasgido de la guitarra hasta el ritmo Es que sonido cultural del tiempo Caldo y estallo cada vez y cada vez Me desinvento, pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de color Porque ya no sé, recorro los espacios infinitos Montado en perecedor Cadera de los cielos ¡Pam, pam! Tenida en las alturas ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Gracias! Bienvenidos a flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Bienvenidos a flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Déjame introducir a los artistas. A la guitarra flamenca, de flamenca y guitarra, Antonio Amaya. Con la colaboración especial al cante flamenco, del gran Salmerón. Andalucía, tiene arte y majestad, tiene duende y tiene solera. Tiene duende y tiene solera. Por donde quieras que bajas. A la guitarra flamenca, de flamenca y de flamenca, de flamenca, de flamenca y de flamenca. Desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo. Esperanza de un pobrecín y trabajo. Era un amor de la piedra y el viento. Del desierto, del desierto, de una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado. Por la ciudad natal. Con nosotros y con todos ustedes, Virginia Valdomino, el antes citado. ¡Vamos, vamos! Y ahora ya para comenzar, con nosotros, el gran Salmerón. ¿Quiere bailar, Virginia? Que nos pierdan. ¡Daranto! A ver. ¿Cómo? ¿Y caranto? Caranto, a ver. Caranto. Bueno, vamos a comenzar con Taranto que va a bailar Virginia ¡Tonio! ¡Gracias! 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 Y en baño yo los cristales con el vapor oh 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 de mi aliento Estribolas iniciales Ay, de este amor que yo a nadie cuento Ay, que ni tú ni más a los ames Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, dau Aida 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 Te Aida 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 I Como la roja Y aquí están Tu juguero Y como el agua Sembrao Ay, como la mina A los mineros Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Virginia bien Ay 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 ¡Adiós! Música Música Vida para aborrecerte Si en la agonía me diera Vida para aborrecerte Yo no lo consentiría Prefiero mejor la muerte Que a vivir sin ti un día ¡Adiós! Música Verdad Mis palabras siempre han sido Más claras que la verdad A este mundo corrompió Me he tenido que adaptar Y yo también he mentido ¡Adiós! ¡Aplausos! Tierra de grandes pintores, Andalucía luz y brillo, de Picasso señores, de Velázquez y Murillo, de Venaza y Julio de Torres. ¡Aplausos! 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 Soy el cantor, le dije sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí Que el infinito fuego debe ser apagado El inquietante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir podríamos mil años Yo sería el cantor y usted mi canto ¡Gracias! El otro día me preguntaron si esta canción que voy a cantar ahora Que se llama Fuimos a comprar un vestido Era inventada o verdad O realidad, bueno no, nos pasó Es decir que es una canción periodística porque cuenta la realidad Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña llorando Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta allá una plaza Y un poblado diferente De golpes, ya sin rumbo fijo 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 Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Que antes se fue contento Y al irse lo saludó La niña y yo comenzamos A correr por la avenida Para llegar a fiesta Con tiempo para ensayarnos El vestido era tan bello Que la niña Que la niña relucía Y yo me puse a cantar Como un loco de alegría Y así cantando y bailando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás olvidaremos De golpes, ya sin rumbo fijo De golpes, ya sin rumbo fijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse lo saludó Un poquito porque me está dejando ciego Este grande de ahí No, todos no Uno es que si se puede Si no con nada No, así no Esto es lo que hago Déjalo, déjalo como quieras He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera deligarte Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Lo suerte te daré Lo suerte te daré Lo suerte te daré Si tuve ganas de amarme con locura Un pedazo De no solo Un pedazo Pero pero y 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 su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo el lento todo su cuerpo niña temblando aliento para el amor mi niña su cuerpo el lento todo su cuerpo niña temblando alguien y 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 a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de eso que no cantaba nadie que no cantaba nadie porque yo mismo intentaba por las tardes a llegar medio muerto del trabajo y me ponía a cantar a mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par hablaba del hombre cayendo y alzándose de la mujer la briega y la puta también y algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre de amor y paz no saben de aquí que el hombre ya muerto haciendo la guerra matando al rival a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelota y cantar un tango un tangreso que no cantaba nadie porque yo mismo lo inventaba por las paredes al llegar me dio muerto el trabajo y me ponía a cantar bien ¡Gracias! 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 No fue París o el Buenos Aires La que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango la brisa Que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata Que se quiebra al compás El hombre que murió a la mañana siguiente Para verla bailar ¡Arzá! La percanta aburrida Que cabalgando un taco de billar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Amar la soledad Y el borracho sediento Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia inferna ¡Arzá! Yo doy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional Dejo al tonto zorojo Que dadan a la luna Cuando en la esfera Trace La amada del portal Una daga de miedo Se esclavó en su garganta Una daga de celo La condenó a morir Un hombre Enamorado Y otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango Que era amigo del alma Que no llega a las doce Así donde lo esperan Que te bate la justa Cuando la justa muere Que no comparte nunca Contigo El ganador Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas El farol de la esquina Ya no quiere Alumbra ¡Vamos! ¡Vamos! O recién empieza Que se descansa Que se descansa Mientras espero en el bar Mientras espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda ayudar Que he venido a trabajar Un poema nervioso El que arranca algunas lágrimas Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte llenar Tal vez más tarde que nunca Con qué temor bien vestida Saludando a todo el barrio Y era una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego dejaré tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor Te llegaré un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar necesita Un poema nervioso Que te arranca algunas lágrimas Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Con qué temor bien vestida Saludando a todo el barrio Y era una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego dejaré tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor Te llegaré un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos besos de amor Que mi bailar necesita La niña de Hombroa Están vestida Que no pueden subir De nudo a salir de nudo Estás poniendo Vamos con el asunto Vamos a dormir La sierra Vamos A dormir La sierra ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir La fiesta! Esta noche bailará Desde que sale A la luna Hasta la agua Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien Tengo un vencero Y tú También Vamos mujer No me digas Que descansar Que hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar No quiero Cuando me toca bailar Soy Toda la alma Sin cuerpos Sin cuerpos ¡Venga! ¡Venga! ¡Que la fiesta, mi querido! ¡Venga! 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 los dejo en compañía de Gran Salmón muchas gracias vamos a hacer un poquito por tanco bueno, vamos a hacer un poquito por tanco ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 esta triana, que bonito esta triana, cuando de pobrena cueste, bandera republicana, cuando de pobrena cueste, bandera republicana. Y hay por Dios mis dolores, hay por Dios dolores, con que te lavas la cara, que tanto te vuelan flores, con que te lavas la carita, que tanto te vuelan flores. ¡Adiós! 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 Gitanas te sueltas el pelo, Gitanas te sueltas el pelo y tu cabeza parece un mando de techo perón. Llevaba un vestido de color de rosas. La llevé a Marta porque era buena moza, porque era buena moza. La llevé a Marta porque era buena moza, porque era buena moza. Un aplauso para las niñas de la música. La llevé a Marta porque era buena moza. 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 y yo se lo quiero ver ¡Ahí nomás! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Tengo ahí la misma, el contador de hoy! ¡Bravo! 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 Se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto loco abrazo sin medida dejando por completo a cada paso se nos quedó en la mar un buen día se nos rompió el amor aquello tan grandioso jamás pudo exigir tanta belleza las cosas tan hermosas duran poco jamás una flor no primavera me aliviente de ti con nuestro tiempo nos devoramos vino como fiel jamás pensamos nunca en el invierno pero el invierno llega aunque tú lo quieras una mañana gris abrazando sentimos un brujillo frío y seco cerramos nuestros ojos y pensamos se nos rompió el amor de gran gozado de gran gozado de gran gozado ¡Bravo! 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 Al cumplir el 63 En realidad hace 12 años Al cumplir sesenta y tres, me divorciaré por fin, de mi padre, de mi madre, y la bata de A los sesenta y tres, me divorciaré, del amor porque, de mi padre, y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres, comienza una carrera, la del cine perder Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres, comienza una carrera, la del cine perder Acá listo, seguro, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Acá listo, seguro, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Y de algunas mujeres, de tomar el gusto, con las fresas heladas, el chocolate puro Y de algunas mujeres, de tomar el gusto, con las fresas heladas, el chocolate puro Amar y me da miedo, llevarla en el cuerpo, pelea acompañada, de la bella Sofía De las tetas de mi hija, de las tetas de mi hija, de las tetas de mi hija, del amor de Marley Amar y me da miedo, llevarla en el cuerpo, pelea acompañada, de la bella Sofía De las tetas de mi hija, de las tetas de mi hija, de las tetas de mi hija, del amor de Marley Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres, comienza una carrera, la del cine también Acá listo, seguro, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Acá listo, seguro, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Acá listo, seguro, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Esas rosas que veo, esparcidas a tu paso, son las rosas de mi amor, quedan octaves en mi mano Y salas con elegancia, que así podrás sentir, que el mundo entero se abre, para que puedas partir Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, túmbate sobre las rosas, que así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas, y nuestras almas serán las espinas de las rosas ¡Bravo! Esta es una confesión que me hizo Virginia cuando terminaba por el retiro De la relación con su padre Entonces, la canción se llama Cuando mi padre dijo Pero en realidad no es mi padre, es el padre ¡Bravo! 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 Bueno mi padre Quédate en casa Yo le dije Soy joven Y tengo gracia Bueno mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije Soy joven y tengo Gracias Bueno mi padre dijo Mi vida tengo apenas cuando no bailo Hago la fiesta, padre Mi vida tengo apenas cuando no bailo Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco desde muy niña Y quiero que recuerde Que yo bailo flamenco desde muy niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Y todo cariños En la universidad Francora Que yo le dijería Que y or discussed Yo State ¡Aplausos! 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 ¡Pero qué bravura! ¡Qué felicidad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Toma ya! ¡Qué alegría! ¡Aplausos! 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 ¡Vuelve tu cara hacia la noche! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Cuando me detesta, cuando mi piel se caiga porque son incapaz de sostenerla, Entonces, mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte, seguidiendo. Gracias por ver el video.